Se dicen hartos de ser ignorados, se trata de ciudadanos y afectados por el caso de Crecicuentas, quienes se manifestaron en los bajos del Palacio de Gobierno para exigir una audiencia con el gobernador Mauricio Vila, a quien acusan de ser insensible e indiferente ante la situación que se vive en Yucatán. Queremos que todo Yucatán sepa que nuestro gobernador Mauricio Vila es indiferente hacia lo que está pasando en Yucatán. Los feminicidios, los fraudes a Crecicuentas, la sustracción de menores que es el pan nuestro de cada día. Pues vamos a un gobernador insensible, invisible nuevamente como el licenciado Rolando Zapata Bello, que no le importa, a eso no le importa lo que estemos pasando. En entrevista para Eclipse Televisión, la representante de los afectados por Crecicuentas dijo sentirse decepcionada de un cambio que no sirvió para nada en Yucatán, por parte del mandatario estatal, del cual prefiere estar de viaje que afrontar la problemática que se vive en el Estado. Está de viaje, está de viaje y no le importa, recibirnos nos manda el jurídico, pedimos que sí entrábamos con el jurídico, solamente que dejara pasar la prensa y pedí que fueran ustedes precisamente los que fueran la prensa, que entraran para que platiquemos con el jurídico, para que no después nos digan que no hubo testimonio de algo y que digan que hicimos alguna cosa. Tal parece que el cambio no sirvió para nada. A la protesta también acudió la activista Alicia Canto, quien exigió a la actual fiscal del Estado y al gobernador Mauricio Vila castigos más severos para delincuentes y malos funcionarios. Que si algún funcionario público incumple con sus funciones o en su defecto trata a las personas sin perspectivas de género, sea retirado de manera inmediata de su cargo. Merecemos respeto, merecemos paz. Y como lo dije anteriormente, los yucatecos merecemos eso y mucho más. De igual forma, dentro de la manifestación, también hubo personas que dejaron a entrever el atraso que persiste en los juzgados de Yucatán, por lo que piden al gobernador su intervención en este tema. Lo que queremos es, lo que estamos viviendo ahorita en juzgados, es un atraso terrible, el cual al no acordar un oficio en tiempo, en forma, es un año, más de un año que tenemos sin ver a nuestros hijos. Con información al momento e imágenes de Daniel Martínez, reportando para Eclipse Noticias, Wilber Channel.